Muy buenas tardes, le doy la bienvenida a este espacio de noticias de la jornada Veracruz tras fondo político y vámonos de lleno con la información generada este día. Bueno, hoy se realizó la presentación oficial del equipo Halcones de Jalapa, es un equipo de básquetbol, el gobernador estuvo presente y ahí dijo que apoyará este tipo de proyectos que tengan varios efectos, como la promoción de actividades saludables entre la juventud y la niñez, también dijo que como la reactivación de economías locales. En el deporte veracruzano, uno de los grandes deportes destacados en la capital de Veracruz es este, el básquetbol, y por eso estamos contentos, tiene la adición que se da en esta sede donde se disputaron campeonatos nacionales de básquetbol en esta liga, que llenaron de emoción, de orgullo y de inspiración a mucha juventud, también a la niñez. Surgieron equipos de halconcitas, de halcones, niños, jóvenes que empezaron a practicar el básquetbol inspirado en grandes jugadores y grandes equipos y torneos que se hacían aquí con un nivel de excelencia que tiene esta liga nacional de básquetbol profesional. Por eso estamos contentos y yo quisiera hacer patente mi agradecimiento a todos los que participaron para que se hiciera realidad este proyecto de básquetbol. Los halcones de Jalapa, empezar desde luego por agradecer a la rectora que haya facilitado esta sede, que debemos aclarar el compromiso de la universidad veracruzana y hablo como... Bueno, esto fue parte de lo que fue la inauguración de los halcones de Jalapa y continuando con información deportiva, bueno los jalapeños también deben estar contentos porque hoy más de 200 ciclistas de diversos colectivos estuvieron presentes en la inauguración de la ciclovía de Jalapa. El presidente municipal Hipólito Rodríguez Herrero manifestó que este día se hace historia en Jalapa, pues con esta iniciativa se promueve el uso de la bicicleta como un medio de transporte autónomo que no contamina y que con el que además se fomenta la actividad física de la población. La ciclovía abarca una ruta de 11 kilómetros y comprende diversos tramos de las avenidas Adolfo Ruiz Cortines e Ignacio de la Llave. Con esto aseguró el alcalde se impulsa un cambio en la movilidad urbana porque el uso de vehículos motorizados ya no es una opción por lo que es necesario incursionar en la modernidad y la nueva normalidad. Por su parte también el representante legal de la asociación civil PISI ciclovía Jalapa, Luis Fernando López Galicia, afirmó que como ciudad Jalapa debe integrarse a la vanguardia del siglo XXI. Esto implica un cambio de mentalidad en la forma de concebir la movilidad urbana, algo en lo que el ayuntamiento si ha entendido muy bien aseguró y también agradeció a las autoridades por la obra que responde a los retos de la movilidad de la ciudad, ya que en esta capital existen hasta 200 mil automóviles circulando. Bueno, esto fue la inauguración de la ciclovía llevada a cabo este día. Vamos a continuar con la información y bueno, también este día el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, desmintió la presunta desaparición de jóvenes en Orizaba y aclaró que son parte de las ocho personas que fueron detenidas y puestas a disposición del Ministerio Público. Ya tengo en la línea telefónica a Fernando Inés, que está en la zona centro. Buenas tardes, Fernando. Hola, Rocío, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas tardes a nuestro teleauditorio. Efectivamente, lo que el día de ayer se comentó como una, un levantón, como comúnmente se conoce, poco a poco empieza a tomar otros tintes. De acuerdo a lo que dice el gobernador del estado, esas ocho personas son ocho las que están detenidas desde el día de ayer, están siendo investigadas. Hasta ese momento no se tiene la versión oficial de cuál es el motivo por el cual fueron detenidas. Sin embargo, este día, precisamente a la Celisa Alcedo, ella es representante del colectivo de familiares desaparecidos Orizaba, Córdoba, brevemente explicó que lo curioso y lo raro de todo este caso es que estas personas, si fueron detenidas, fue a las cuatro de las tres y media, cuatro de la tarde del día de ayer, no fueron presentadas de inmediato, como lo marca la propia norma, sino hasta este día fueron entregados, bueno, fueron llevados precisamente a la Fiscalía Regional en la ciudad de Córdoba, es decir, pasaron casi veinticuatro horas sin que se conociera la, el paradero de ellos. En ese sentido, hay que resaltar que entre los detenidos hay dos personas, una mayor de, una menor de edad, una menor de edad, una persona menor de edad, y una persona, según lo que nos dijo, que cuyo único delito al parecer era estar en el lugar y en el momento equivocado, ya que solamente llevaba comida a ese lugar. Se trata de una persona ya de edad avanzada y que también fue detenida. Hasta este momento, a los familiares que están ya en las afueras de la Fiscalía Nacional de Córdoba, no se les ha dado a conocer oficialmente por qué están detenidos, según lo que se informó. Pero hay, hay algunas organizaciones no gubernamentales, como el caso de la ONEA, que ONEA México exige la inmediata liberación de los hermanos Moisés y Raúl Martínez López, quienes se encuentran detenidos en forma ilegal por autoridades del Estado de Veracruz, junto con otras personas, según un comunicado que fue emitido este día desde la Ciudad de México. Una de las víctimas, dice este comunicado, Raúl Martínez, reportado como desaparecido por sus familiares desde el pasado 30 de marzo, fue ingresado a la madrugada de hoy al Registro Nacional de Detenciones. En el documento liberado se señala que fue intervenido por agentes de la policía estatal. Respecto de Moisés Martínez, menor de edad, se espera que se encuentre con su hermano, aunque no existen documentos que comprueben su detención. Al no tener los 18 años cumplidos, las autoridades debieron de dar de manera inmediata aviso a la Procuraduría Estatal de Protección de Niños y Niñas y Adolescentes, de acuerdo con la ley, que busca su protección y no someterlo a ninguna forma de privación de la libertad. En ese sentido, este documento, dice Onea, también condena el hermetismo de las autoridades hacia los familiares de las víctimas, quienes hasta este momento no han recibido información alguna sobre la situación jurídica de sus seres queridos. Y es que hace cuestión de cinco minutos, estoy platicando con Araceli Salcedo y nos decía precisamente eso, que los familiares de estas personas ya se encuentran allá en la Fiscalía Nacional de Córdoba, pero no tienen una postura oficial, un informe oficial por parte de la Fiscalía General del Estado. Esto es lo que está pasando hasta este momento a veinticuatro horas de los hechos ocurridos el día de ayer en una de las calles más transitadas del centro de esta ciudad de Isaba, en donde en la primera versión indica que un comando con a bordo de vehículos sin insignas que los oficializaran y con personas armadas de rostro cubierto llegaron a un negocio de tatuajes, entraron al parecer y causaron destrozos y se llevaron a los que estaban ahí. No iban por alguien indeterminado, sino hasta por clientes que pudieron haber estado ahí. También se está especulando que pudieron haber sido detenidos. A este momento se desconoce, insisto, cuál es la situación legal de estas personas y también si entre los detenidos está este menor de edad rocío. Sí, así es. Bueno, el gobernador en la conferencia de hoy sí mencionó que se iba a reunir con la Fiscalía para conocer los detalles, ¿no? Exactamente. Exactamente. El gobernador dijo eso precisamente para ver cómo va avanzando las investigaciones. Los hechos ocurrieron en la calle Madero Norte, entre Oriente 9 y 11. Es un lugar donde hacen tatuajes y es propiedad de un muralista conocido como FICE, que participa precisamente con el colectivo de familias desaparecidas en la zona cordobalizaba. Él ha hecho algunos murales precisamente para visibilizar el problema que se está viviendo de desapariciones, por lo menos en la zona centro del estado. No sé si tengas alguna duda porque también hubo otro dato interesante Rocío en la zona de la Sierra de Zongolica. Resulta que este día, este día fue asesinada la excandidata del Partido Acción Nacional en el municipio de Estacinga. De acuerdo a los hechos, ocurrieron en el interior de su domicilio asentado, precisamente en el municipio en los límites con Tehuipango, en una zona bastante alejada de la zona de Orizaba, en la Sierra de Zongolica. Ella fue palaceada al interior de su domicilio. Algunos de sus familiares la trasladaron a esta ciudad de Orizaba, en donde cerca de las dos de la tarde falleció en un hospital particular. Se conoció que este ataque estaba, ella, estaba la señora realizando sus labores propias en el interior de su domicilio, cuando fue interceptada por personas hasta ese momento desconocidas y atacada a balazos. Ellos la hirieron de gravedad, se dieron a la fuga con rumbo desconocido. El inmediato fue trasladado al hospital regional de Tlaquilpa, que está aproximadamente a veinte minutos, pero precisamente por la gravedad de las lesiones, tuvo que ser trasladada hasta esta ciudad de Orizaba, en donde, pues lamentablemente, falleció Rocío. Fernando, ¿sabe si ella había recibido algún tipo de amenazas? No, la misma familia desconoce el móvil. Lo único que señalan que fue que escucharon los tiros, fueron precisamente a ver de dónde provenían y descubrieron que estaba precisamente de María Guadalupe Reyes Raygosa. Hay que decir que hace aproximadamente tres o cuatro meses en ese mismo municipio, fue asesinada una familia entera, ligada con los hermanos Sompaste Tepile, y hasta ese momento tampoco existe una línea de investigación, o no se ha dado a conocer cuál fue el motivo de ese asesinato, que ahora se le suma este otro más ocurrido allá en la Sierra de Zongólica, en donde, hay que decirlo, pues, Rocío y también el auditorio local 1-2-K, pues no es una zona en la cual sea tan constante los hechos de violencia, violencia de este tipo. Hay otros casos en los cuales, probablemente por disputas de terrenos, por problemas de personas en estado de debilidad, se ven agredidos, incluso machetazos, pero no de esta magnitud, Rocío. Vamos a esperar, a ver qué dicen las autoridades, Fernando. Pues sí, estaremos pendientes y lo estaremos reportando. Bueno, te agradezco mucho el reporte, Fernando. Gracias, que tengas buena tarde. Igualmente, hasta luego. Bueno, esto fue lo que pasó allá en la zona centro. Vamos a estar pendientes de lo que diga la Fiscalía sobre este asunto. De esta manera, terminamos el segmento del día de hoy. Le agradezco el favor de su compañía y lo invito a que nos acompañe el día de mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!